¿Qué tal Jimmy? Gracias. A ver, abogado, sabemos que tanto Henry Cronfle como usted tienen la misión de conversar, de dialogar con algunas otras bancadas o independientes, etcétera, en procura de buscar acuerdos mínimos para poder establecer nuevas mayorías. ¿Efectivamente han avanzado esas conversaciones? ¿Con quién han hablado? ¿Con quién no quieren hablar? ¿Qué tal Jimmy? ¿Con qué 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 tal Jimmy? técnica legislativa, algunos se encuentran listos para primer debate, otros listos para votación en segundo debate y eso es importante y a partir de allí es en donde debe iniciar el trabajo y los consensos. Y hay otro desafío que es la presión mediática. Usted habrá visto, usted igual que yo, nos informamos, la presión que existe por cuanto hay muchos grupos económicos y periodísticos que se oponen o miran muy mal cualquier acuerdo político que incluya la revolución ciudadana. ¿Ustedes lo han sentido? ¿Cuánto les importa? Lo hemos dicho siempre, el país está primero y nuestro compromiso y nuestro acuerdo es con el país. Y quienes tenemos la experiencia y queremos ejercer responsables del Parlamento, entendemos que más aún en el momento que vivimos como sociedad, necesitamos consenso y hay que escucharnos absolutamente todos. Y los temas están claros. Yo creo que difícilmente no va a existir consenso para una reforma penal, por ejemplo, al interior de la Asamblea Nacional o como, por ejemplo, esa reforma a la Constitución que permite que, de hecho, el trámite en la Asamblea, que permite que las Fuerzas Armadas se activen de manera principal en el control de la seguridad interna. Por lo tanto, creo que esas son las temáticas que deben llevarnos a concertar con absolutamente todos los bloques. Sin duda, la opinión y los criterios de todos los sectores son bienvenidos, hay que escucharlos, pero nosotros tenemos que realizar un trabajo de manera responsable y en función de darle solución al país. Un tema, Jimmy, que creo que también es otro de los temas a analizar. Esta Asamblea necesita recuperar prestancia. Esta Asamblea necesita recuperar la confianza en el ciudadano. Y solo hay dos caminos. Primero, trabajo y, según un lado, dejar a un lado el conflicto y el empantanamiento político, el cruce de acusaciones con el Ejecutivo, porque esas fueron precisamente las dos cosas de las cuales se presentaron como falencias en la Asamblea que, producto de la muerte cruzada, fue cesada. Por lo tanto, hay que aprender de esas lecciones y hacia allá estamos trabajando. Abogado, buenos días. Omar Jain le saluda. Gracias por su tiempo. Abogado, usted en una respuesta anterior hablaba sobre líneas grises y líneas rojas. ¿Cuáles son las líneas grises y las líneas rojas para el Partido Social Cristiano? ¿Qué tal, Omar? Buenos días. Buen gusto. Saludarlos. Bueno, una línea roja definitivamente, no impuestos. Se anuncia por parte del presidente el envío de más de un proyecto urgente en materia económica. y esperemos que los incentivos como, por ejemplo, los que se han anunciado puntualmente en cierto sector del tema construcción o del turismo se den. Nosotros jamás hemos votado ni vamos a votar con más impuestos porque no creemos en eso. Nosotros creemos en bajarlo como una forma de estimularlo. Por lo tanto, esa puede ser el ejemplo de una línea roja. O vamos a otro caso de control político. Se anuncia mucho, por ejemplo, el juicio político a la Fiscal General del Estado. Nosotros lo hemos dicho en este momento no creemos condiciones para que el país vea un enfrentamiento en la Asamblea Nacional producto de, sí, tal vez, una iniciativa legítima, pero deben existir causales, debe llevarse adelante la fiscalización con responsabilidad. Por citar solo dos ejemplos de lo que eventualmente va a ser parte de una discusión y de una conversación, pero más allá de las diferencias, aquello no puede estar sobre el darle solución legislativamente al país. Por eso es que yo digo que aquí lo importante y la experiencia sí lo manda es llegar primero a los entendimientos sobre los temas fundamentales que hemos conversado en esta entrevista y segundo, respetar las diferencias conceptuales o de criterios que puedan existir y que esas diferencias no afecten el correcto desenvolvimiento de la Asamblea Nacional en su trabajo y obviamente la relación con el ejecutivo. Abogado, me permito hacer un comentario. Hasta hace poco, hasta hace unas semanas, por el poco tiempo, por lo atropellado que ha sido todos estos últimos meses en el país, yo sí decía, bueno, ya lo del juicio político de Guillermo Lazo ahí quedó. pero ya después de ver el cúmulo de hechos, teniendo como gran epílogo los apagones en el país, que es una muestra insaciable de incapacidad de este gobierno, yo sí creo que el señor Guillermo Lazo merece al menos una sanción política. Se está hablando, se está hablando de reactivar el juicio político de Guillermo Lazo, nos dicen que los tiempos no alcanza, que para qué destituirlo por uno o dos días, pero la pregunta es, ¿va a quedar así? ¿Así nomás? ¿Lo veremos a Guillermo Lazo saliendo por la alfombra roja en la posesión de Daniel Loboa y no ha pasado nada? Omar, casi que absoluta coincidencia con su razonamiento, que dicho sea de paso, creo que es el pensar o el sentir de la mayoría de los ecuatorianos, y es que nada, absolutamente nada de lo que ha pasado en estos dos años, cinco meses, ha beneficiado a la ciudadanía y a mi juicio no tiene presentación alguna. Y definitivamente yo he coincidido con usted que Lazo y los funcionarios desde sus ministros vinculados con el sector energético que tengan responsabilidad por su negligencia, por su omisión, por su falta de previsión, por todo lo que estamos viviendo, que dicho sea de paso, tiene una alteración en nuestra vida diaria y la movilidad y millonarias pérdidas económicas tanto para el sector público como para el sector privado tienen que ser políticamente sancionados. Ahora, tenemos que hacer, a mi juicio, un punto y aparte con el acto de control político que lleva la Asamblea. ¿Por qué? Porque primero los tiempos están complejos, muy apretados, como usted lo manifestó. Segundo, seguramente se generará una gran discusión en cuanto a la pertinencia de que si se puede con el nuevo legislativo continuar o no la sesión. Temas todos manejables, pero el tema de fondo es que hay causales puntuales, porque hay una responsabilidad política por los hechos que fueron objeto de la demanda constitucional. peculado y corrupción en el sector público, ¿no verdad? Sí. Pero, oigan, pero la fiscalía acaba de abrir una investigación justamente por ese tema, inclusive que lo está llamando al cuñado. Viene el tema y en el segundo momento yo coincido con usted, como decimos aquí en Guayaquil, el hombre no puede pegar su cucha y me escondo y paso cantando por todo lo que estamos viviendo, ¿no? Y lo digo con mucho respeto y suena risorio, pero es que indigna, ¿de acuerdo? Sin duda alguna hay que analizarlo y ese es un tema que nosotros tenemos que discutir responsablemente con todas las bancadas legislativas. De hecho, nosotros el día de mañana vamos a tener una reunión acá en Guayaquil de manera presencial con todos los integrantes del bloque. Y ese es un tema seguramente que va a estar en la mesa de discusión porque la responsabilidad política no puede ser eludida por nadie. Y no solo por lazos, no nos fijemos solo en él. Ahí hay una serie de dinosaurios que le viven dando vuelta al sector eléctrico y que son parte de la problemática que estamos viviendo. Así que, Omar, yo creo que conceptualmente es posible a título personal creo que hay que establecer una sanción porque las pérdidas económicas son millonarias. Ni siquiera han tenido la delicadeza de comunicarnos anticipadamente porque todos los días van cambiando los horarios y los racionamientos. Oye, yo hago mi vida casi en la mañana en el centro de Guayaquil. Qué preocupante y qué indignante ver a toda la gente del sector comercial, el señor que tenía que sacar copias, los que venden de los jugos, de los almuerzos complicados y en una calle había luz y en la del frente ya no había luz. Entonces, esa paralización es difícil, sobre todo entendiendo que en este país siete de cada diez no tienen empleo y muchísimos viven de lo que pueden hacer en el día, en el diario. Entonces, eso merece una sesión política, Omar, y eso será un tema de discusión y a mi juicio. no puede la Asamblea no hacerlo. Abogado, el último, el último, el último pregunta antes de darle paso a Noris. A ver, para que la gente lo tenga claro, la Asamblea que fue destituida ya estaba, o sea, estaban corriendo los tiempos para el segundo debate de la reforma parcial a la Constitución por el tema de las Fuerzas Armadas y su intervención en seguridad interna. Perfecto. De ahí viene una votación y de ahí eso se tiene que elevar al referéndum. Es decir, el próximo año sí o sí vamos a ir a las urnas al menos por ese referéndum. El tema es el siguiente, abogado. Daniel Novoa ha dicho que él va a convocar una consulta popular que incluirá un tema sobre el rol de las Fuerzas Armadas. ¿No cree que chocaría con lo que ya está pendiente de la Asamblea Nacional que fue destituida? Omar, y vamos a hablar en líneas generales sobre la consulta popular. Creo que sí, es un tema interesante que va a permitir introducir en el debate y preguntarle al ciudadano para luego implementar soluciones sobre temáticas de fondo. Hablemos del tema de seguridad. Y cuando hablamos de la consulta es una consulta que no debe cometer los mismos errores que las consultas anteriores. Vamos a la inmediata anterior, la de las que a pesar de tener temáticas importantísimas recibió el no porque fue asociada al castigo que el pueblo le dio a la negligencia y al mal manejo y al mal trabajo que ha hecho el presidente. Por lo tanto, la consulta es válida pero no puede ser el único punto de partida porque la solución a los problemas del país no van a esperar. El presidente tiene que ejecutar y resolver y seguramente lo hará. Y la construcción del texto de las preguntas tiene que ir de la mano de un proceso de discusión. Si el proponente es el presidente hay que escuchar a la asamblea. Usted lo acaba de dibujar claramente. Es un tema que está listo. Entonces, si ya está listo es un tema que tiene que quedar como zanjado y si la asamblea lo pone pues tendrá que ir a que se valide. Por lo tanto, esto es parte del proceso de diálogo. Esto tiene que ser parte. Ese es el ejemplo clarísimo del trabajo coordinado y la responsabilidad del trabajo entre las dos funciones del Estado para tener una consulta que nos permite en mediano y largo plazo poder también tomar decisiones en fondo. No olvidemos que el instrumentar las decisiones del ciudadano van a tomar tiempo y hay otros temas urgentes que no pueden esperar una reforma legal. Abogado, buenos días. Norisa Rolla, le saluda. En el tema de la consulta se ha hablado de la tabla de umbrales llamada de esa forma. Ustedes como Partido Social Cristiano han tenido una posición clara frente a esto, pero realmente se puede eliminar y esa es la vía correcta o ya llegando al poder, al gobierno se prevé y se revisan otros temas. Noris, buenos días, gusto saludarla. El tema de la tabla es una vieja discusión para el país. Otra posición es absolutamente clara de que nunca debió de existir y de que esa tabla debió de ser derogada en el tiempo, pero esto tiene que venir de la mano de la toma de otras decisiones. Primero, estamos hablando de un problema de salud pública que accesoriamente también ha sido utilizada por el crimen organizado para la modalidad de microtráfico y esto tiene una serie de complicaciones que ya las conocemos. Entonces, lo importante no solo es eliminar la tabla que ha sido nuestra tesis, sino que esto tiene que necesariamente y paralelamente venir de la mano con una alternativa para los consumidores que deben ser y ya son, de hecho, reconocidos como tal y no se pueden tomar decisiones regresivas y se lo digo como abogado. Así que es un tema que hay que pulirlo y analizarlo bien para tomar esa decisión. Hacia allá iba mi pregunta, abogado, porque poner esa pregunta dentro de la consulta popular un poco es como decirle al ciudadano a pie que no conoce estos pormenores de los que usted nos está mencionando, decían ustedes, ¿no? Y hay todo una construcción de un mito alrededor de esto de las tablas. ¿Realmente debería ir a consulta esa pregunta o tiene que ser tratado de manera técnica y legal por los que saben? Bueno, definitivamente creo que a mi juicio y se lo ratifico, Noris, no debe de existir, pero no solo pasa por la simpleza de que no debe de existir, deben generarse las alternativas. Primero, porque esto tiene digamos que una doble dimensión. Vamos a la dimensión de los derechos. Se reconoce que existe un problema de salud pública y por lo tanto quienes consumen deben ser tratados para allá. Y lo que buscaba la tabla que era evitar la criminalización de un consumidor terminó abriendo la puerta para que se dispare una nueva modalidad de venta, comercialización y de consumo inclusive de sustancias estupefacientes y psicotrópicas. Por lo tanto, la pregunta viene en el fondo ¿qué ha pasado? Y es un tema que yo lo he estudiado mucho, Noris, le he hecho seguimiento en cuanto a la oferta del Estado para no hablemos de la rehabilitación. Esto es más amplio que la rehabilitación, la prevención. No hay espacios como tales. Las ofertas en Guayas no superan ni siquiera las 120 camas para este tema. Entonces, es bastante complicado y el tratamiento también, punto y aparte, es otra problemática porque no todo el tratamiento es alternativo. Hay tratamiento ambulatorio, las unidades médicas no tienen las medicinas necesarias. Entonces, si vamos a tomar una decisión de esa naturaleza hay que tomarla de manera responsable y como parte de todo. La política pública es la suma de acciones y decisiones para conseguir un objetivo como país. Entonces, aquí lo responsable, sin duda, la tabla es el punto de partida pero ¿qué viene luego? La construcción como usted lo dijo de este tema y si queremos ir al ámbito normativo más allá no es necesaria la existencia de la tabla porque la propia Corte Constitucional estableció si existe la tabla validó el tema y dijo inclusive cuando se superen las cantidades contenidas allí el juez penal o el juez de garantías penales debe tomar la tabla como un evento o como un parámetro referencial. Por lo tanto, es una discusión interesante que tiene que ser parte del diálogo y que tiene que ser parte de lo que vayamos a decir como país. Poner en una consulta popular el solo hecho de la eliminación de tabla seguramente va a generar algún comentario y ruido más allá del que se ha venido dando porque sería el único hecho cierto que demuestra la intención de que la tabla deje de existir porque lo único que existió hace atrás han sido iniciativas intentos de reforma pero finalmente el ejecutivo los de turno desde Moreno y lazo la han mantenido. ¿Y ustedes como Partido Social Cristiano que han abanderado este tema de eliminación de la tabla ¿tienen algún proyecto o alguna propuesta para entregarle al país para que contrapese en el caso de que se llegue a eliminar? Sí, nosotros lo hemos dicho primero y vamos desde el tema que preocupa una gran mayoría el ejercicio de las acciones penales bajo ningún concepto se puede criminalizar al consumidor y de ahí la importancia de que quede absolutamente claro de que ese pronunciamiento de la corte aunque no exista la tabla tiene que ser validado y el juez no puede propender a acusar y a criminalizar al consumidor primer tema que es una línea clarísima segundo que aquí viene la construcción del sistema y esta ya sí es una decisión del ejecutivo nosotros intentamos poner en marcha la prevención y el tratamiento desde Guayaquil en su momento y es que tenemos que caminar hacia allá porque no podemos concebirlo uno sin lo otro porque lo contrario sería agravar un problema entonces estos dos temas desde la visión legal y la visión técnica nosotros hemos presentado y estamos listos para compartirlos y seguramente va a ser un tema de intensa discusión y debate una vez que ambos oficiones del Estado pues inicie su trabajo Abogado Atayano ¿Usted cree que realmente hacen falta más leyes o reformas para tratar el tema y combatir la inseguridad en las calles o pasa solo o solo falta la decisión política del gobierno que ingresa? Noris siempre lo he dicho yo no creo que esto es un tema de más leyes el problema no está en la legislación siempre se podrá ajustar y se podrá precisar porque el crimen organizado se mueve dinámicamente como se mueve el mundo de hecho hace 7 8 años no discutíamos con intensidad del microtráfico y hoy es una realidad que nos está consumiendo y que genera también entre otras cosas una guerra de territorios pero aquí el problema está en que la justicia haga su trabajo que la justicia tenga el presupuesto para realizar su labor para poder atender al ciudadano para que se generen todos los canales para que haya formación permanente para los funcionarios judiciales que haya seguridad también porque no podemos solo demandar de que hagan que algunos no tienen garantías y lamentablemente estamos en el Ecuador a decir de muchos de ellos de la plata o el plomo como la Colombia de los 90 entonces tenemos que preocuparnos de eso de que el consejo de la judicatura cumpla su trabajo de que estén representados en ese órgano que es el más importante en materia administrativa para que las cosas funcionen tan importante como los jueces y etcétera que esté integrado por personas de prestancia y de nivel y no por sujetos propios de caricatura en todo caso esos son los desafíos de que la justicia esté al servicio del ciudadano por lo tanto tenemos que encargarnos de que el sistema funcione para luego de eso pues empezar a hablar ya de otros desafíos importantes si seguramente haremos algunas precisiones yo creo que por ejemplo reforma legal importante lo que conversamos con Omar la participación de las fuerzas armadas esos son temas sin duda alguna que van allá otro por ejemplo de que no se abuse indiscriminadamente de las garantías jurisdiccionales como el habeas corpus que en algunos casos generan cabecillas de grupos de delincuencias organizadas recuperen su libertad para seguir sembrando el terror entonces yo creo que aquí lo importante es que hacer que lo que tenemos funcione si el tiempo amerita y demanda una reforma penal tiene que ser puntual pero primero lo primero gracias abogado vicente asambleísta por guay es el partido ser cristiano y uno de los encargados de las conversaciones para integrar una nueva mayoría en la asamblea un buen día vicente gracias a ustedes buenos días gracias a ustedes gracias a ustedes Gracias.